Contame qué te pareció la película. La película es excelente como está filmada, pero sobre todo como está narrada. Yo creo que el espectador se va metiendo de a poco en una historia que finalmente le pertenece. Y esto es lo que logra Lucía con su ojo, con su cámara y con estos excelentes, excelentes actores que hasta hablan alemán y hebreo a la perfección. Y la película es fuerte, es triste, es de cosas que nos sucedieron a la humanidad y ella la rescata en esta historia con muñecas y lagos y montañas, pero la historia está. Y están los perversos, están los malditos, están la mala gente de siempre, pero están también los que rescatan y los que denuncian y los que quieren un mundo mejor como los puenzos. Y así lo digo. Gracias.